Mi mamá, mis otros hermanos, mis sobrinos. ¿Cuántas familias? ¿Cuántas personas? Son, a ver, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¿Hace cuántos han fallecido? Hace tiempo, papá, dos años. ¿Y el último que falleció? Mi mamá, sí, este año. Claro, mi hermano igual. ¿Todos son de aquí, de Iapacané? Sí, todos de Iapacané. ¿Somos en España todavía? Mucho. ¿Qué es lo que les ha armado en su mesita? Para mi papá, hay escaleras, frutas secas, todas las frutas, todo lo que le gustaba a mi papá, mi mamá, mi hermano. ¿En cuánto tiempo han logrado armarlo? Son altas cositas. Sí. ¿Domingo hicimos? Domingo. Sí, domingo. ¿Han hecho ustedes? Sí, nosotros. Sí, nosotros. ¿Cómo se ha armado en su casa? Ajá, yo primero hicimos las frutas secas el domingo con mi esposo, los dos. Y al otro día, el lunes, ya hicimos con mis hermanos. Y ayer, el martes, los hicimos todos los días, todos de poco en poco. ¿Quiénes son los fallecidos? Mi papá, Francisco Córdoba, mi hermano Guido Córdoba y mi mamá Isidora Torrico. O sea, dos años ya, de ellos. Muy buenos días. Aquí hemos venido a recordar a mi padre, a mi tío Aníbal, a mi abuela, a mi sobrino. Y así, en esta fecha siempre venimos a acomodarle, a ponerle su posto. Y todo eso, como ustedes ven, siempre nos unimos con la familia. ¿Hace cuánto falleció? Mi papá hace seis años y mi tío hace once años. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Autoridades electas a anteriores gestiones como Consejo Municipal en nuestro municipio de Apacaní y una persona bien conocida. Sí, buenas tardes. Estamos acá en el cementerio, prendiendo un homenaje a mi papá, que acaba de fallecer a principios de año. Ya diez meses de su partida, aquí nosotros, los familiares, viniendo a recordarlo. Mi padre ha sido una gran persona a la que nosotros siempre tenemos, de cualquier manera, como recordarlo en cada cosa que vemos, que hacemos. Entonces, es una manera de decirle gracias, que Él siempre está con nosotros, que lo llevamos en nuestro corazón y que lo mantenemos vivo siempre en los recuerdos. Bueno, de mi papá, de que era una persona, como se dice, de carácter. Madre de Dios, venga con nosotros pecadores, ahora y ahora y por nosotros, amén. Padre nuestro que traes en los cielos, santificado, seas tu nombre, venga a nosotros pleno, hagas en la bondad, con la tierra y con los cielos. La dos oye de esta pan de cada día, pero no nos toques a veces como también nosotros, pero no nos toques a veces, no nos toques a veces, no nos toques a veces. Suelza Pérez y José Luis Suelza Camargo. Mi padre ya va a cumplir dos años ya y mi hermano ya va a los tres, cuatro años. Sí hemos traído los mariachis para acompañarlos un rato, para estar con ellos y después retirarnos a casa, pues no tranquilos. Y siempre volvemos a verlos cada vez, siempre a pasear con él aquí, a conversar, porque su cuerpo no estará, pero siempre es levantado en nuestros corazones. No va a salir nunca de nuestros corazones, pues no, siempre lo recordamos. ¿Le gustaba el mariachis? Le gustaba el mariachis, le gustaba. Sí o sí. Le gustaba el mariachis, le gustaba el mariachis, le gustaba el mariachis. Yo le gustaba el mariachis, así que vibe losờios, pero no, siempre lo recordamos. Que el marillo ya sabes veces, con mis gracias, caramol, y la copilación para 아이�orrido de presidente. Un saludo, estaba en mis gracias, así que revés por querer. Por whereby no olvidarlo, pero todavía no fue traición. Música Somos en María del Chimisterio, del Chimisterio Villapacané. ¿Ahora están acompañando a los familiares de los mañacinos? Sí. ¿Qué canciones están pidiendo? Y de todo un poco, depende a los departamentos, si es de Cochama nos piden unas cuequitas, si es de Santa Cruz nos piden música oriental, algunos no, música mexicana, unos corridos. De todo un poco estamos, tenemos un repertorio variado. ¿Es la primera vez que vienen a...? Bueno, por tercera vez, ya comúnmente no vamos para el lado de Bulo Bulo, ¿no? Ahora sí estamos por acá y enseguida nos vamos para Bulo Bulo. ¿Qué es lo que normalmente les pide la gente? Cantar. Música, para lo que les gustaba, ¿no? Al santito, ¿no? A los difuntos. A veces, por ejemplo, ellos dicen, a mi mamita le gustaba una cuequita, algunos dicen, no, a mi mamita le gustaban unos guañitos. Entonces nosotros estamos para complacerle, ¿no? Música, para lo que les gustaba, 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 ¿no? La ciudad de Arie Vargas Quispe ¿Qué es lo que más te acuerdas de Dios? Los momentos que uno vivió feliz, o sea, lo compartió mientras estaba viviendo, es lo que más se recuerda, ¿no? ¿A lo que se llamaba su amistad? Hilaria Barajquiza. ¿Qué es lo que estás en el cielo santificado? Sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, haga ser tu voluntad en la tierra como el cielo, y dan tus sueños al pan de cada día, y adoran nuestra presa, adoran nuestro santo y todo, ala tu nombre, venga a nosotros tu reino, primeramente muy buenas tardes. Hoy día especial para todos los difuntitos, ¿no? Hoy aquí estamos acompañando a mi padre, que en paz descanse, y aquí estamos toda la familia, ¿no? presentando. ¿Cómo se llamaba su padre? Don Macario Sabrinas. Ella venía a acompañarlo, es una de las familias, ¿no? Sí, somos una familia numerosa, componíamos de ocho hermanos, ¿no? Cinco varones, tres mujeres, pero lamentablemente una de mis hermanos falleció también hace unos nueve años, igual. ¿La familia se está reuniendo ahora? ¿Desde dónde ha venido? No, o sea, son de diferentes lugares que viven algunos, viven en Bulubulo, algunos hay en las comunidades, o algunos aquellos en Batania, y yo personalmente también vivo por otro lado. Justamente estamos acompañando su primer año, ¿no? de su fallecimiento, y como esta fecha se recuerda, los de noviembre de los disjuntos, ¿no? Por lo tanto, toda la familia estamos una parte, ¿no? Todos los hijos estamos, hijos, hijas, mi madre, ya que se llama Felicia Quispe, y mi hermano, ¿no? Los cinco varones y dos mujeres, quedamos siete, ¿no? Que comprendíamos diez. Se fue ya mi padre, se fue mi hermana. Entonces, como la costumbre, ¿no? De los antepasados, de, ya sea, no sé, del interior, seguimos la cultura como siempre. Entonces, por lo tanto, estamos ahí, están mis tíos, todas las familias seguramente más tarde van a llegar todavía. Entonces, no queda más recordar más las cosas bonitas que hemos pasado toda la familia, ¿no? ¿De qué más queda más? A veces a la gente, a la persona, a los padres, a las madres, hay que valorarles en vida. A veces hay muertos, no tiene sentido, ¿no? No tiene sentido, pero ya como es costumbre, a veces no valoramos en vida a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestras madres, pero cuando se mueren, todo el mundo aparece. Algo ilógico para mí, pero ¿qué vamos a hacer, no? ¿Qué es lo que más se acuerda de tu padre, tu hermano? Bueno, lo bonito de mi padre siempre, me voy a acordar porque, así como ha sido un hombre trabajador, responsable, agricultor, campesino, como lo llaman, comunario, el mejor recuerdo que yo le puedo decir que a toditos sus hijos nos ha sacado profesional, ¿ya? Por decir, mi hermano, el mayor venido es agrónomo. Yo soy Oscar, soy forestal, ingeniero forestal, el otro agrónomo. Así, el otro que es el otro, mi hermano, es topógrafo, el que hablaste es abogado, ¿verdad? Por eso hay de todo, mi hermano, toditos son profesionales, sean técnicos o lo que sea, eso es lo bonito. Mi madre, lamentablemente, es analfabeta, no supo, no sabe leer y escribir, pero mi padre no ha expulsado tampoco, apenas sabía leer y escribir, eso, la verdad. Y de mi hermana, de otra de mi hermana, temprano nos abandonó, temprano nos abandonó, jovencita, se fue con su esposo, con su abismo. Uno me queda aquí. Entonces, es bonito recordar que es más el mejor ejemplo que nos ha dado nuestro padre, que nos ha dado la educación, todo. Gracias a él hemos conocido maravillas, muchas cositas, pues, ¿no? No hay más. Acordarnos. Tal vez uno se acuerda, se pone un poco triste, pero, ¿qué vamos a hacer, no? Todos vamos a pasar por el mismo camino. Sería eso todo. Sería eso todo. Sería eso todo. Sería eso todo. ¡Gracias! ¡Gracias! Acompañando aquí a los seres queridos de la gente, haciendo un poco de música autóctona, como es el gusto de muchas personas igual aquí en el pueblo. Y se pone a recordar su viejo tiempo de su papá cuando estaba en vida, sus familiares. Ahora, por ejemplo, estamos acompañando aquí al difunto marido de la concejal Gabriela Rodríguez, que ha fallecido junto con su papá y su mamá. Y venimos aquí a acompañarle, también era un amigo mío, que hemos venido también a visitarle, a acompañarle. Y eso representa la cultura, a través de esta cultura nosotros nos expresamos también. Somos un grupo de jóvenes, jóvenes somos, y queremos invitar a los jóvenes que les gusta esta música, de la nata, de la cultura. Esta música que tocamos viene del norte de Potosí, y es contagioso, porque nosotros formamos un grupo siempre. Estamos conformados desde el año 2018 acá en Yapacané.